Atención a la última hora y el juicio de Daniel Sancho, que como sabéis está juzgando en Tailandia por el crimen, sobre Edwin Arrieta. ¿Os acordáis que el otro día resaltaron como un gran fallo que Daniel Sancho pidiese al tribunal el cambio del intérprete? Recordáis que, según las filtraciones, Daniel Sancho habría pedido que esa traductora del tailandés al español la cambiasen por la traductora de confianza que tiene su padre Rodolfo Sancho del tailandés al inglés. Y recordaréis que eso fue tomado como un gran fallo porque desmontaría la línea de la defensa, la cual argumentó que tendría que ser todo nulo porque no le tradujeron del tailandés al español. Pues bien, Carmen Balfagón en el día de hoy, día 14 de abril, ha acudido otra vez a un programa de televisión, esta vez a fiesta, y ahí le han hecho esa pregunta. Entre otras, es muy llamativa la respuesta porque se está hablando, que lógicamente es un gran fallo, que cómo va a decir esto de cambio de traductora cuando querían argumentar la nulidad del caso por el tema de la traducción. Está interesante, pero no solo traigo esto, también traigo la intervención de otro periodista que os va a llamar poderosamente la atención cómo argumenta, ya que está allí en Tailandia, todo este proceso. Y también unas cositas del abogado de Daniel Sancho García Montes. Bien interesante. Si te gusta, like totalmente gratuito y ayuda al canal, ayuda al vídeo y me ayuda a mí. Gratis, dale like a la comunidad. Gracias por estar siempre ahí. Y si has llegado nuevo por aquí, suscríbete. Vamos a comenzar, si os parece bien, primero con lo de Carmen Balfagón. Son tres bloques, este es el primer bloque, y es Carmen Balfagón. Primero vais a escuchar ese desmentido sobre la frase del juez, lo de ya sabemos para qué quieres el cuchillo. Muchos de aquí ya sabemos, eso lo vais a escuchar, es repetido, pero luego entran en profundidad en lo de la traducción y más cosas nuevas. Se están comentando cosas que no han pasado en la corte de Cosa Mui. O sea, verdaderas barbaridades. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, decir, no, el juez dijo textualmente, ya sabemos todos para qué compraste los cuchillos. Esa frase es mentira. No se ha dicho. No se ha dicho. Es una filtración interesada. Es una filtración, yo no sé si es interesada o no, lo que sí puedo decir es que es falso, total y absolutamente. Desde la primera palabra a la última que compone esa frase. Pues te digo una cosa, es que yo cuando escuché esa frase no daba crédito a que esa persona, con el cargo que tiene, pudiese decir que es semejante. Nos cabe en la cabeza que un juez pueda decir eso en mitad de todo un plenario de un juicio. En Tailandia no lo sé, pero tampoco me cabe en la cabeza que la gente se invente esas barbaridades. Esto ya lo habéis escuchado, desmintiendo tal, pero ahora entran en profundidad y le hacen preguntas que, bueno, digamos que Carmen Balfagón tiene que intentar salir del paso porque es su trabajo, lógicamente. Eso lo respeto, faltaría más. Se ha dicho, es que el abogado de la defensa se duerme. Vamos a ver, ¿cómo que se duerme? Estamos en un señor que es budista religión, que tiene sus momentos de meditación. Entender que se duerme, o sea, entender verle con los ojos cerrados es que piensan que se ha dormido. Hombre, Carmen, me vas a permitir que me suene extraño que me digas que en mitad de un juicio tan importante, donde su defendido se está jugando la pena de muerte, cierre los ojos para meditar en mitad del juicio. Por favor, Carmen, oye, que sí, que es budista, respeto máximo a todas las religiones, faltaría más. Pero no, hombre, que es que cierra los ojos porque está meditando porque es budista en mitad de un juicio. Hombre, por favor. Si él está oyendo, porque él sí que... Hombre, pero te voy a decir una cosa tal vez. Perdona un momento, Aurelio, perdona un momento, Aurelio, déjame terminar. Eso no. A mí me consta que se han dormido otras personas que han ido como invitados, ajenas al tribunal, porque es muy tedioso oír continuamente una lengua que no entiendes, que nadie te está traduciendo. Pero el abogado nuestro, dormirse, es esa acción da. Es que, ¿en qué papel dejamos a ese abogado y en qué papel queda la familia que tiene las esperanzas puestas en el trabajo de ese abogado? Perdón, perdón, perdón. Te voy a hacer un segundo, Aurelio, por favor. ¿Has terminado de desmitir? Quería hacerte una pregunta, porque otra de las cosas importantes que se ha dicho esta semana del juicio, y quiero saber si es cierto o no, es que Daniel pidió un cambio de traductor, porque esa traductora, aparentemente, la traducción que hacía el español de tailandés no era del todo correcta. Eso es correcto. Y entonces, él pide la traductora de su padre, que es del inglés, y que esto era contrario a vuestra defensa, porque vosotros invalidabais o pedíais invalidar el juicio en un futuro, era precisamente porque este señor no entendía bien el inglés, y porque las traducciones que se hicieron en un primer momento... Se entiende perfectamente con esa persona. Aquí lo importante es que se entienda perfectamente, y sobre todo, lo más importante, que alguien transmita de la mejor manera posible las preguntas del castellano, del inglés, al tailandés. Eso es fundamental, porque ante quien estamos es ante una corte que habla nada más que tailandés. Perdón que pare, quedan más cosas que van a intentar ponerla en aprietos, que se entienda la expresión, pero hombre, que me... vamos a ver, que me vendas, que es que el cambio es... Yo entiendo su trabajo, entiendo que tiene que... ha sido una patinada increíble, que argumenten la nulidad por lo de tailandés-inglés, inglés-tailandés, y que hayan hecho ese cambio de traductora, o traductora, y entiendo que Carmen Barfagón tiene que decir esto que está diciendo. Pero hombre, por favor, que es que esa traductora acaba de conocer a Daniel Sancho, esa traductora no creo que haya estado estos ocho meses comiendo en la prisión con Daniel Sancho, ¿me entendéis? No, es que se tienen que entenderse... se entenderá igual que con la otra, o sea, no tienen tiempo como para hacerse los mejores amigos, por favor. Pero bueno, estas son mis opiniones, que luego hay gente en los comentarios que me dice, es que ya le estás juzgando, no, no. Yo doy mi opinión, la tuya en los comentarios en total libertad. Eso es lo importante. Sí, pero hablamos de la contradicción de que en un primer momento, en los primeros días, Daniel Sancho no daba por buena la traducción que se le hacía, porque no entendía bien el idioma, y ahora... Que no puede ser buena, pero no solamente por el idioma. Otra de las, Carmen, de las cuestiones que se están comentando en estos últimos días es que la actitud de Daniel durante el juicio ha sido soberbia e incluso desafiante, porque algunos de los testigos que han estado presentes en la sala le han visto quizás justificar en exceso, elevar la voz. Me gustaría preguntarte hasta qué punto esto es cierto. Otra falsedad, sin ninguna necesidad, como decir que también Daniel se ha dejado barba y que lleva una barba, o sea, maometana. Daniel no tiene barba, no puede tener barba en la prisión de Cosa Muí, tiene que llevar el pelo corto, no puede llevar vello en la cara por una cuestión higiénico-sanitaria. Daniel, ¿cómo va a estar altivo y desafiante? Daniel, todo lo hemos visto, porque lo hemos visto en todos los vídeos desde el mes de agosto, Daniel gesticula mucho con las manos, lo hemos visto en la reconstrucción. He gesticulado mucho con las manos, pero es que ahora veréis la excusa que pone Carmen Balfagón, que yo me pongo en suposiciones de que es ser complicada la posición de Carmen Balfagón, pero ya veréis la excusa que da a por qué levanta la voz. Y además tenemos el tema que Daniel tiene que hablar para que se le oiga, levanta la voz para que se le oiga, para que se le oiga a quién. Esos traductores que tienen que traducir al tailandés, pero ¿cómo va a estar altivo y desafiante, verdad? ¿En unas circunstancias como las que está? No, no, pues menos mal que estás aquí. Pues tendrás que pensar de dónde vienen o imaginar de dónde vienen esas situaciones. Estás desmitiendo una serie de cosas. Déjame decir que es que estamos hablando con una persona que tiene información de primera mano. Hombre. Que es que sabe exactamente todo lo que ha pasado ahí. Entonces, efectivamente, retomando lo que decía Leiras, supongo que habrá que tomar medidas al respecto de esto, que hace mucho daño, por lo menos un plato favor. Que hace mucho daño porque además, y con todo el cariño Leiras, no son filtraciones. Porque yo puedo entender que una filtración es alguien que oye realmente eso y lo filtra. Hombre, si es mentira, si es mentira no. Ni el calificativo. Si es mentira, no lo es. Este no alcanza ni el calificativo de filtración. Porque es mentira. Es que no es que lo estén filtrando. Es que es mentira. Yo sé que mañana va a haber en otro programa una persona que va a hablar de que, bueno, porque ha tenido una entrevista con, ya veremos a ver, con Daniel. Es imposible. Esto se refiere a una, no sé si es periodista o qué es, ¿por qué? Porque es una persona que va a participar en La Sexta, la cual ha dicho que ha tenido una entrevista con Daniel Sancho de unos 15 minutos allí en el juzgado porque ella entró acreditada como abogada. Pero resulta que va a dar esa información como periodista en La Sexta. O sea, ahí hay un lío bastante serio. Pero ojo, Carmen Balfagón desmiente categóricamente que lo que vamos a escuchar en La Sexta a partir del lunes, que aquí lo tendréis en el canal, por cierto, desmiente que se haya producido. Ojo con esto, ¿eh? Puede haber lío. ¿Una entrevista con Daniel Sancho? Sí, con Daniel allí en el juicio. Vamos a ver, ya te digo yo, porque lo he preguntado y quien me contesta, su padre, que no me contesta nadie, que no sea su padre que está, y creo que de eso no hay ninguna duda, su padre está permanentemente al lado de su hijo, allí en el juicio, detrás de él, que eso no es verdad. Es decir, y se van a decir una serie de cosas, espero mañana, pues habré que desmentirlas también, que tampoco son verdad. Porque dudo muy mucho que una persona que haya estado allí en el juicio, para empezar, entienda el idioma tailandés. Si no tienes un traductor al lado, que te vaya traduciendo. No, pero más allá de eso, supongo que Daniel Sancho no puede hablar con ningún periodista. No, no es que no es un periodista, lo dejamos ahí, Emma. Bueno, pues no puede hablar. Dice, lo dejamos ahí, porque como os digo, es que no recuerdo el nombre, pero el lunes lo tendréis aquí en el canal, no os preocupéis, que supuestamente entró a juzgado, acreditada como abogada. Un lío. Hay un lío ahí, que cuidado, que se puede meter en problemas, ¿eh? No puede hablar con nadie, ni dar una entrevista. Pero bueno, puede cambiar opiniones, pero si alguien tiene que cambiar opiniones es dar una entrevista... Entiendo que alguien se ha colado como jurista, y ahora quiero ofrecer... Bueno, pues ahí estamos. A ver, yo tengo información, porque he hablado con los abogados de Eduna Rieta, que van a volver a Tailandia, acaban de llegar, pero van a volver para estar en la declaración de Daniel, y de hecho están viendo a ver qué posibilidades hay, o de traer a algún familiar, que es complicado porque no tienen permisos de visado, y además no tienen dinero como para comprar eso, sino que a lo mejor alguno de ellos pueda ir como para ofrecer la versión de la familia de Edwin. Y lo más importante, es absolutamente falso que la parte de Edwin haya querido llegar a un arreglo judicial... Esto también lo sabíamos. ...con los abogados de Daniel. Lo único que... Esto también lo sabíamos, vamos a terminar de escuchar lo que dice este periodista, y pasamos al segundo bloque, que es otro periodista que está en Tailandia, y ojo con lo que nos va a decir, ojito con lo que nos va a decir. Ellos han dicho es, si él se declara culpable con premeditación, y pide perdón, y paga la indemnización, entonces nosotros no nos vamos a adherir a la petición de la fiscalía, que es pena de muerte, sino que vamos a pedir simplemente cadena perpetua. Pero en ningún caso hay ningún acuerdo para... A ver, pues esto lo quiero hablar con Carmen Barcavón, porque esto estaba también medio confirmado. Me parece muy bien que te pasen la información, yo respeto mucho, pero lo he dicho infinidad de veces a mi compañero Espina y a su compañera. Pero es que esa información, antes que la diera el compañero Espina, la había dicho yo, que no hay posibilidad de acuerdo en la corte de Tailandia. Es decir, no hay un pacto entre las dos familias, ir con ese pacto al juez. Eso no existe. Y que ellos no son personas. Muy bien, que aseveren las palabras que yo ya he dicho antes que las diga el compañero Espina. Es imposible un acuerdo extrajudicial del que hemos hablado otros días. Si es que no hay acusación particular en Tailandia. No sé de dónde sale eso. Carmen, la fiscalía no es una acusación particular. Me gustaría preguntarte, porque hace unos días ya escuchamos al tribunal alertar un poco de que esto podía ocurrir, lo de las filtraciones o falsas filtraciones, de que podían estar penadas. ¿Te consta que el tribunal vaya a perseguir este tipo de mentiras? Nosotros, desde luego, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Insisto, yo no estoy de acuerdo en que sea a puerta cerrada, porque creo que una prensa como la nuestra tiene que hacer un trabajo leal. Y me hubiera encantado que hubieran tenido allí un sistema, o bien en una sala, con un sistema de traducción simultánea, y que de alguna manera hubieran podido levantar actas para que no tuviéramos que desmentir cosas que realmente nos han dicho. Pero dicho esto, si el tribunal ha dicho que no haya filtraciones... O que las va a perseguir, ha dicho. Es que está en todo su derecho. Duramente, duramente. Vamos a ver, es que estamos juzgando a una persona. Bueno, está en todo su derecho porque es Tailandia, pero sí que es cierto que para la libertad de todos, lo suyo sería verlo, para el propio Daniel, etcétera, pero es su país. Claro. Vamos con el segundo bloque. Quiero, mientras estáis opinando sobre lo que ha dicho Alfagón, que yo lo he visto un poquito, lo han puesto un poquito entre la espada y la pared. Yo lo digo siempre, yo entiendo su trabajo, lo entiendo a ella, entiendo al padre. Es una posición difícil y las preguntas han sido complicadas, aunque la presentadora le ha echado un capote, porque parece que, no sé, que quieren blanquear una situación. ¿Os acordáis de la entrevista de Triumph? ¿Sabéis que los vídeos largos no se ve al completo? Nos pasa a todos los youtubers, ya os lo he explicado. Canal de Triumph Arts. Quiero comentar una parte, casi al final, donde Triumph está muy acertado en lo que le plantea a Luis Garrido, el periodista, está ahí en Tailandia. No sé si vive incluso en Tailandia. Ahora me pilláis, dejadme en comentarios. El caso es que le hace una pregunta muy acertada que quiero compartir con vosotros. Y después tenéis que escuchar lo que os traigo del abogado Marcos García Montes. Eso también lo tenéis que escuchar, que es el tercer bloque. Pasaros luego por el canal de Triumph. Muy interesante su canal, True Crime. Está siguiendo el caso al milímetro, muy profesional. Triumph Arts. Escuchad esto. Es que también yo lo último que escuché, que Carmen Balfagón, que viene como perito, viene para demostrar las irregularidades de la investigación policial. Ojo, cuidado. ¿Alguien de fuera? Bueno, pues, claro. Pero aún así, el juez sabe que hay irregularidades. El juez no lo duda. El juez conoce a su policía. El juez sabe lo que ocurre aquí en este país. Entonces, ¿qué irregularidades son esas? Que se le... Un mundo plagado de placa bacteriana. Para los anuncios, esto es algo normal. Bueno, por lo que está diciendo Luis Garrido, el juez conoce las irregularidades. Lo que pasa que sí que es cierto, para ser justos, que tampoco se puede decir a ser ligera. Sí, bueno, conoce las irregularidades. ¿Y qué? Hombre, es cierto que desde un prisma occidental nos suena feo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Luis Garrido. Una deportación a España, como se ha dicho, si se declaraba culpable. Pues yo, gente que ha conocido a Daniel Sancho, me ha dicho que Daniel Sancho es una persona sumamente inteligente. Tonto no es. Y una persona tan inteligente le dice a un policía oiga, mira, oiga, mire usted, que es que si se declara culpable de asesinato, nosotros le mandamos a España y aquí todo arreglado. Uf, ¿de verdad? O sea, yo me creo todo esto que dicen de que no, es que le presentaron aquí un papel en tailandés, lo tuvo que firmar, no sabía lo que decía, vino un policía y le prometió algo, seguro. O sea, yo se lo he visto. La policía tailandesa actúa así. O sea, además, es su fortaleza, ¿no? Es su manera de decir, vamos a ganar tiempo y ahora que tenemos la mano ganadora, pues hazlo. Yo no sé si le prometieron eso. Posible, sí. Que va a influir, que va a influir para que la investigación no sea válida. Uy, eso ya no lo sé. Una cosa es que se hayan cometido irregularidades. Otra cosa es que desestimen toda la investigación. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Vuelven a investigar? Sí, pero por ejemplo, lo declaran nulo. Pero no es eso, es que encima una de las bazas para declarar esa investigación nula era que no había tenido una traductora español-tailandés porque decía... Ojo lo que va a decir Luis Garrido, esto es lo que hemos tratado al principio, pero está interesante el prisma de Luis Garrido que vive allí. Muy buena pregunta de Triun. Que su idioma materno es español y que no es lo mismo. Pero es que hoy ha rechazado a su traductora española y quiere la que trae el padre que habla inglés. No es español-tailandés sino inglés-tailandés. Incluso dice que la han advertido y dice usted sabe que se está traduciendo, ¿no? Esto no se puede. No digo que no se acabe haciendo. Pero delante del juez la traducción ha de ser directa. No puede pasar español-inglés inglés-tailandés. No, es imposible. Esto no se puede hacer. Entonces, si esto realmente lo logran, bueno, es que en Tailandia estamos tan acostumbrados a que no se sigan las reglas que podría haberlo. Pero yo, por ejemplo, he estado delante de un juez ayudando a una persona y a mí me han hecho hablar tailandés. A mí me han hecho traducir del español al tailandés. Y, hombre, eso a mí, a mí no porque yo era un simple traductor, pero a la otra persona la colocaba en una situación de indefensión enorme. Yo entiendo que si Daniel Sancho no se fía de su traductor, quiera poner un traductor suyo. Ale, eso es difícil, ¿eh? Eso es muy, muy, muy difícil. y que acepte un juez la doble traducción en principio no se puede. No, 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 pero si el problema radica en que no, quiere quitar a la española, a la que traduce español tailandés, y poner una que traduzca inglés tailandés. Cuando uno de los alegatos de la defensa era que él no... Es que ese es el punto. Es que el punto es lo que dice Triun. Yo creo que Luis Garrido no está captando el punto que quiere transmitir Triun y es ese, que es que desmonta toda la línea de la defensa. Una traductora de inglés tailandés y ahora en el juicio le pide la de inglés tailandés. Bueno, pues sí. Pues si es así, me he equivocado yo. Vale, pues... Sí, creo que no ha entendido el punto. Sí, pues... Eso simplemente es que se contradice el mismo. Se contradice en el sentido de que Daniel Sancho seguramente habla bien inglés. Claro, esa es la historia. Exacto. Y es que la policía, por lo que se dijo, tiene un papel firmado por Daniel Sancho el cual acepta una traducción tailandés-inglés cuando estaba en comisaría cuando le cogieron, ¿vale? Por así decirlo. Cuando fue a comisaría al principio del todo la policía dice que tiene un papel firmado de Daniel Sancho donde acepta tener una traducción tailandés-inglés. Por lo cual es que poco más tiene que decir la defensa en esto. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo... Una preguntita. ¿Tú crees que al tener esta presión mediática que al final la presión mediática solamente es desde España, porque el resto de países ni Colombia está tan pendiente y yo creo que allí en Tailandia tampoco, o sea que al tener esta presión mediática por parte de España ¿crees que puede influir en la decisión del juez? No lo digo en relación a este caso pero y esto lo digo siempre esto lo digo siempre quien quiera pasar un buen rato y de paso aprender un poco cómo ha funcionado históricamente la justicia y la policía tailandesa recomiendo siempre la serie de Netflix The Serpent El Serpiente es la historia de Charles Sovraj el que fue el primer gran asesino múltiple en Tailandia que era una persona extranjera que vino aquí y bueno mataba mochileros extranjeros. Dicho caso se demostró que la policía tailandesa los casos de asesinato de extranjeros los encubría como posibles suicidios porque no es lo mismo de cara a dichos países y de cara al turismo aquí hay una persona muerta por suicidio que ha sido asesinada. Tailandia no quiere que la gente diga es que aquí aquí viene la gente a matar personas mucho menos aún es que aquí hay ciudadanos tailandeses que matan personas. Esto es un problema muy grave porque la opinión del juez puede verse influenciada notablemente y la de la policía también pero bueno la opinión de las instituciones puede verse afectada notablemente por la imagen turística del país. Esto es algo que hemos comentado mucho que puede haber mano muy dura con Daniel Sancho para dar ejemplo en plan al mundo por el tema turístico acordaros que la dueña o el dueño del complejo donde se realizó el descuartizamiento de Dwin Arrieta y esa muerte triste muerte dijo que oye me está afectando porque están poniendo el nombre del lugar y entonces están cayendo las reservas o sea que cuidado que sí que es cierto que el juez puede decir oye mano dura muy dura de cara al mundo en este caso son dos extranjeros que es víctima y verdugo son extranjeros igual que en el caso de Artur Segarra la cosa es diferente sí diferente pero que quiere transmitir yo opino que no me estoy equivocado quiere transmitir tranquilidad a los turistas entiendo porque aquí es dos personas bueno una persona que ha venido a delinquir a este país contra otra persona de otro país en este caso es castigo ejemplar pero lo que quiere el juez cuanto antes es acabar con esto desean que el circo mediático se finalice cuanto antes es que yo creo que el fallo que han cometido es que no han investigado muy bien como es la prensa española si tú no dejas entrar a la prensa española la prensa española te va a montar un circo todavía más grande y todavía más duro y dañino que si les dejas entrar a informar básicamente por eso a mí no me extrañaría que el juicio acabara antes del 3 de mayo tampoco me extrañaría que cambiara el orden de los testimonios para así alterar las agendas de los medios de comunicación e igualmente tampoco me extrañaría que dijeran pues tenemos pocas pruebas pero vamos vamos a tomar esta decisión vamos a dictar sentencia en base a lo que nos conviene a más y lo que nos y lo que les conviene más sin duda es decir que ya tiene al culpable claro en el caso de Daniel Sancho es bueno es que fue un homicidio ¿no? eso podría no ser tan malo ¿no? podría no ser tan malo pero la parte turística la parte turística del juicio de cómo afecta esto a Colombia cómo afecta esto a España influye notablemente no te preocupes yo cuando te pregunto aunque no nos guste y digamos oh que injusto es una realidad aquí no se trata de esto que ha dicho que ha dicho Luis Garrido es una realidad con la que se tiene que contar ya es su país son sus reglas y son sus motivaciones esto luego lo puede emplear la defensa para llevarlo al derecho internacional porque no lo sé pero que esto se asienta a Irlandes es así entonces quiero decir y esa presión puede ser favorable o desfavorable para Daniel o sea ¿crees que puede salvarse gracias a esa presión mediática? pues no lo sé no lo creo no lo creo no lo creo porque también aquí influye otra cosa las autoridades tailandesas están muy molestas con el tema de la prensa española claro entonces claro aquí hay dos aquí hay dos lecturas ¿no? la lectura de decir bueno pues vamos a darle su victoria aquí Tailandia no está en plan a pensar a decir bueno es que es que queremos condenarlo para no no asumir que nos hemos equivocado no porque aquí no se ha equivocado nadie es el juez de Tailandia es el que ha dictado la sentencia pero concederles a victoria a España ya pero pero sí declarar que Daniel Sánchez es inocente cala en el imaginario público español y colombiano como oye a esta persona se le deja hacer sin más es que ese es el tema ese es el tema entonces no te lo puedo responder no lo sabes para ti es culpa ¿tú crees que lo hizo? ¿qué piensas? ¿tú que llevas ya dos ocho meses ahí en Tailandia que has podido ver que conoces a la policía tailandesa como investiga que conoces como se mueven las cosas por ahí ¿qué te dice a ti tu instinto? involuntario voluntario premeditado no premeditado ¿qué dirías tú? es que yo desgraciadamente a ver lo que yo opine lo que yo opine no, no esto es a nivel personal o sea esto es tú ya no como como periodista sino como tú que estás ahí que estás respirando que estás viviendo como persona que has visto el caso para ti para ti sí, por eso lo que yo opine no importa igual que digo que creo que la policía tailandesa ha corrido demasiado se ha conformado con poco y no ha querido investigar más porque oye mira cierra esto cuanto antes porque eso fue así ¿eh? cierra esto cuanto antes porque tenemos que acabar rápido de la misma manera que pienso eso yo pienso que sí lo hizo ¿por qué? estoy totalmente de acuerdo con él lo dije desde el principio policía chapucera es lo que está diciendo pero yo creo que sí lo hizo opinión personal porque bueno he conocido demasiados casos criminales en Tailandia desgraciadamente este país atrae demasiado a esto es un país en el cual la gente viene de visita y les dicen no, es que aquí vamos a matar a personas aquí se dice no, en Bangkok el río Chao Praia está lleno de extranjeros que tiran al río cada dos por tres es mentira no tiran a nadie o sea si un extranjero desaparece aquí se monta un cirio enorme aquí no puede desaparecer un extranjero y si aparece muerto ya es bueno en caso Artur Segarra aparece en un cuerpo se monta la de la de la leche este año un mes antes de Daniel Sancho un ciudadano alemán apareció muerto y descuartizado y luego se supo que era bueno que había sido bueno que los culpables también son ciudadanos extranjeros este caso no fue tan notorio fue mucho más se habló mucho de él en Tailandia así como Daniel Sancho no se habló de este caso sí que se habló bastante pero este caso era como bueno pero es que era una persona un poco al margen de la ley entonces pero ciudadanos que vienen aquí y cometen el error de pensar que aquí todo es jauja que una isla como Copangán pues todo se puede hacer es que hay demasiados y entonces a mí hay cosas que no me cuadran del perfil de Daniel Sancho ¿por qué? ¿por qué está tan tranquilo? o sea me parece sorprendente yo creo que sí lo hizo ala igual me equivoqué y ojalá 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 me equivoqué y realmente pueda demostrarse que fue un homicidio porque yo siempre prefiero que haya un homicida involuntario que no que un asesino él lo dice de cara a que se vuelva o que vuelva esta persona a la sociedad esa es la opinión de Luis Garrido yo estoy de acuerdo con él en tema policía tema que sí que lo hizo voluntario pero son opiniones personales la tuya en la caja de comentarios vamos al tercer bloque mientras opináis recordaréis que os he subido un vídeo esta tarde sobre una entrevista que dio el abogado García Montes en un canal antes de que cogiese el caso recálculo de antes porque había habido una que me ha dicho es que claro te aprovechas y monetizas todo sin decir que García Montes dijo estas declaraciones antes de coger el caso lo digo en el vídeo anterior y lo digo ahora lógicamente las palabras de este abogado es antes de coger el caso antes os he puesto un fragmento ahora quiero poneros otro porque me parece también interesante es largo el vídeo por lo cual al final lo que os he dicho al principio pocas personas llegan y me parece interesante narcisismo Daniel Sancho y narcisismo que decía antes de coger el caso García Montes que dice ahora ¿qué grado hay de narcisismo o de que no tiene absolutamente nada que ver con el dolor o de dolor para que de repente haya no solamente descuartizado sino que haya hecho ese descuartizamiento pues evidentemente con una especie de aparentemente saña porque coge como tú dices los testículos y la pelvis la zona de la pelvis los testículos los testículos ¿qué hay ahí detrás? Bueno yo en mi opinión ya digo que hay un fetichismo de libro como las personas que matan a otra o la violan y se quedan con las bragas bragas utilizadas y otras muchas personas que se quedan con efectos del asesinado importantes como peines o como libros etc. Entonces para mí hay un componente fetichista pero vamos que no que no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista de la psicopatología forense es decir el psicópata por ejemplo que actualmente se denomina trastorno social de la personalidad es una persona que tiene un trastorno una psicopatología pero que no tiene ningún tipo de respuesta desde el punto de vista penal es decir que no se le rebaja la pena que no es una enfermedad mental o un trastorno que tenga que tenga repercusión en la pena él sabe lo que hace pero está afectado por la psicopatía en cuanto a Rodolfo Sancho no sé si tú conociste bien a ver qué opinaba de Rodolfo Sancho a Sancho Gracia o a Rodolfo a Sancho Gracia porque fui abogado de mi amigo Pepe Sancho eso te iba a decir yo recuerdo que eso lo llevaba hasta él pero digo bueno hasta dónde te quieres meter era el estudiante en esta magnífica serie y Sancho Gracia siempre me pareció pues un espectacular actor y también cuando fue agregado de cultura en la embajada de España en Buenos Aires un buen agregado consular ¿y qué qué ves desde ese punto de vista desde lo que haya pasado pues al final no deja de ser una saga de actores importantes esta cosa que ha sucedido esta desgracia bueno Rodolfo está en estos momentos padeciendo un auténtico calvario personal y también mediático pero no por su culpa evidentemente y yo no soy nadie para aconsejar a ninguna persona pero desde el punto de vista humano o como abogado también le diría que buscaran un buen abogado en Tailandia y que buscaran un buen abogado en España que también estuviera colaborando como como yo hice por ejemplo en el caso de María José Carrascosa o de Joaquín José Martínez que estaba en el correo de la muerte en Florida le sacamos al suelto un abogado americano Peter Revin y yo porque la colaboración siempre es importante tanto de cara a la condena allí como el traslado a España lo tienen difícil ¿verdad? bueno yo creo que el asunto hay que reestructurarlo porque lo que se está filtrando en los medios de comunicación puede ser que sea lo que lo que aparece en el sumario pero hay veces que no se parece en nada entonces hay que ver si las pruebas que aparecen en el sumario son pruebas lícitas ilegalmente obtenidas y a partir de ahí trabajar aquí yo creo que García Montes estaba un poquito abriendo la línea para coger el caso me puede equivocar pero me da esa sensación porque aquí ya empieza a dejar un poquito las gotitas de lo que ahora está haciendo o sea que para ti ahora las claves realmente estarían en y que los medios no pues como tú dices no somos conscientes son yo creo que la estrategia de defensa es buscarse un buen abogado esperar a conocer el sumario aconsejarle posiblemente a Daniel que que siga diciendo la verdad con arrepentimiento y con confesión pero claro tendría también que decir las cosas que faltan donde se encuentran y en este caso intentar que se le aplicara un atenuante de arrepentimiento que tendría que compadecerse con las agravantes de alevosía bueno pues no no sigue la misma línea que antes no la sigue ahora porque no hay arrepentimiento y ahora están negando la mayor quiero introducir un cuarto bloque he estado pensando y quiero introducir un cuarto bloque porque ayer subí una reconstrucción que se hizo en un programa de televisión bastante cutre y patética sobre este caso no tuvo muchas visitas por lo cual lo voy a incluir y también ojo un vídeo por si acaso no lo habéis visto que ha subido esta mañana de un periodista oye que parece ir contra corriente porque la prensa de España parece ser que está emblancando un poco el tema os voy a dejar con el cuarto bloque atención un programa de aquí de televisión de la televisión de España de Telecinco que se llama Fiesta algunos lo conoceréis otros que sois de fuera de España tal vez no ha hecho una reconstrucción con actores sí con actores de lo que sucedió en el caso de Daniel Sancho que como sabéis está juzgando por ese crimen sobre Edwin Arrieta vamos a ver las imágenes he puesto algunos comentarios que hacen los colaboradores pero básicamente nos vamos a centrar en la reconstrucción que hacen para ver qué opináis puede que en otro vídeo haga pues con todos los comentarios que hay en plató ya veremos a ver en este me quiero centrar en lo que es la reconstrucción yo creo que vais a alucinar un poco sobre todo con los actores o sea ha sido como un poquito chistoso podría llegar a decir si te gusta ya sabes que hay un botón de like otros de suscripción son totalmente gratuitos y si lo ayudas al canal suscríbete y dale like a la comunidad gracias por estar siempre ahí vamos a comenzar vamos a comenzar a ver voy a poner esto así bien escuchad atentos a esto cuáles son los dos posicionamientos que están defendiéndose ahora mismo en el juicio es decir uno de ellos es el de la fiscalía y otro de ellos es lo que dice Daniel Sancho en el primero de los vídeos que vamos a ver vamos a ver desde que llega Daniel Sancho a Tailandia y hay la compra de los cuchillos a la versión de la fiscalía para que tengan claro de qué se le acusa exactamente a Daniel Sancho vale atentos el 1 de agosto y llegó a la isla y llegó a la isla a la isla tailandesa para encontrarse con Daniel como habían acordado el chef fue a recogerle y juntos se fueron en moto pero primero pararon para comer en un restaurante y luego fueron a pasear por la playa y a pesar de que Edwin tenía reservado un hotel para ambos pusieron rumbo al bungalow donde Daniel se había hospedado las últimas 24 horas y a partir de aquí tenemos dos versiones de la misma historia dos versiones de la misma historia que van a reconstruir con estos actores la verdad que es un poco cómico como lo han puesto pero sí que es cierto que van a reconstruir las dos versiones la que da la fiscalía ¿verdad? y la que da el Daniel Sancho para defenderse en el juzgado las que las dos partes tendrán que defender delante de un juez el fin de lo que Daniel Sancho llamó una jaula de cristal según la fiscalía aludiendo a la compra de los productos del día anterior el chef habría entrado en cólera y podría haber atacado a Edwin provocando una pelea entonces habría hecho uso de su fuerza para cogerle la cabeza y estampársela contra el sanitario no es que lo diga la fiscalía aquí quiero hacer un apunte que igual que lo dijo Nacho Abad ayer yo lo llevo repitiendo desde que hemos vuelto a retomar el caso y el juicio no es que lo diga la fiscalía es que lo dice Daniel Sancho en la reconstrucción que sale él que no son actores en la real en la que sale él la que todos vimos él cuenta que se levanta le da un puñetazo coge la cabeza y se la estampa contra el fregadero pero es que lo cuenta él la fiscalía lo que hace es oye que es que ha confesado esto un poco entendido en el suelo y sin esperar ni un instante Daniel habría procedido a descuartizarlo como podría tener previamente premeditado una segunda vamos por una segunda como dice Leiras Daniel ha cambiado muchísimas veces de opinión ha cambiado muchos hechos pero los hechos finales que ya se están defendiendo en el juicio contra Daniel los que él da son los siguientes y vamos a ver desde obviamente desde todo lo que defiende hasta el final de la historia que es cuando Daniel se deshace de las bolsas punto importante para que hay que recordar siempre cuando tratemos este tema Daniel Sancho ha cambiado de versiones de versión varias veces ojo está en su derecho para defenderse en el juicio sí sí está en su derecho pero hay que ponerlo todo encima de la mesa Daniel ha cambiado de versión en varias ocasiones y desde que García Montes entra en acción el abogado español ¿verdad? pues ahí meten el elemento de intento de violación ¿vale? esto hay que dejarlo claro también pero Daniel también cuenta su versión de los hechos de ese día según relata nada más llegar al bungalow Edwin quiso tener sexo con él e incluso llegó a utilizar el término intento de violación pero Dani le rechazó discutieron fuertemente y entonces Edwin amenazó al chef con hacer públicas ciertas imágenes intentando quitarse al médico de encima le lanzó contra el inodoro y Edwin se golpeó en el occipital por accidente pero se recompuso y volvió a atacar a Daniel con dureza produciéndose según la defensa arañazos en la espalda mordeduras en ambos antebrazos y algún moratón intentando deshacerse de Edwin de nuevo Daniel volvió a lanzarle contra el baño y el colombiano se volvió a golpear perdón que corte pero hombre os digo una cosa si Edwin conoce a Daniel esto es una opinión personal ojo eh por mi lógica que no tiene por qué ser la correcta pero si Edwin conoce a Daniel sabe su aspecto físico sabe que practica artes marciales y todo esto cómo va a intentar hacer ese intento de violación que plantean y sobre todo si le empuja según la versión de Daniel se da en la cabeza se vuelva a levantar y vuelva a intentar pegarle a mí a mí no me cuadra pero lógicamente yo no soy el juez vosotros tendréis también vuestra opinión que esta vez sí no se iba a levantar de nuevo Edwin fallece entonces Daniel tiene un lapso de tiempo que no recuerda bien y que podría ser alrededor de una hora hasta que decide trocear el cuerpo de Edwin pero en ambas versiones Daniel sí que acepta el desmembramiento del cuerpo de Edwin dice que tardó más o menos unas tres horas y que luego tuvo que deshacerse de los 14 trozos en los que dividió el cuerpo Daniel dividió el cuerpo en varias bolsas y algunas las metió en una bolsa de deporte pero en una de ellas metió también el ticket de la compra del día anterior y en otra la ropa de Edwin volvió a coger la moto y se fue a la playa compró un kayak y lanzó las bolsas que pudo al mar con las bolsas que le quedaron algunas las lanzó en un contenedor de basura y otras en un vertedero con ambas historias ahora le toca a la justicia decidir con qué versión se queda si fue un homicidio imprudente o si fue un asesinato premeditado a sangre fría escuchar lo que van a decir como os digo he dejado un trocito de plató para escuchar lo que tienen que decir pero en los comentarios lógicamente os tengo que hacer la pregunta ¿cuál de las dos versiones creéis? la de la fiscalía que lo tenía premeditado y bueno que sí que fue a hacerlo o la de Daniel que fue todo un accidente fruto de un intento de violación y de una pelea ¿cuál creéis de las dos? ahora quiero que escuchemos lo que van a decir aquí en plató vuelvo a decirte que se me encoge el estómago viendo estas reconstrucciones aparentemente bueno también hechas hay que decirlo también hechas después de escuchar todas las contradicciones que ha tenido y los cambios Daniel Sancho en su testimonio a mí lo que me llama la atención es una frase yo ayer pude hablar con el abogado de la familia de Edwin Arrieta Juan Gospina y me llama mucho la atención una frase que me dijo dice es muy osado querer vacilar a la justicia tailandesa yo creo que eso resume absolutamente todo sí él dice que lo ve muy osado y él tiene clarísimo cómo va a acabar todo tiene muy muy claro por eso están muy tranquilos que va a ser condenado por asesinato premeditado es que hay que tener en cuenta una cosa repito la defensa ya habéis escuchado el señor García Montes Balfagón etcétera quieren que la reconstrucción no esta sino la que conocemos donde reconoce todo quiere que sea invalidada pues porque hay un defecto de forma porque el abogado porque vale que luego habría que entrar ahí si realmente no había un abogado si realmente pero no quiero ir ahí lo que quiero ir es que sí que quieren que eso no valga en el juicio pero es que eso es Tailandia y en Tailandia por gente que vive allí como Frank Cuesta otros periodistas que hemos escuchado tú ya lo has confesado tú lo has confesado tú has reconstruido todo y tenemos además cámaras de seguridad y una serie de elementos y de pruebas por lo cual lo tiene complicado hay gente que dice que ya tienen la sentencia antes del juicio y que el juicio lógicamente lo hacen porque tiene derecho a la defensa y todo y tiene derecho al juicio pero que lo tienen ya claro no lo sé yo aproveché para preguntarle cómo estaba la familia de Edwin me dicen que los padres siguen destrozados y que la hermana es encantadora que es la que dentro del duelo sí que está peleando porque quiere que se haga justicia respecto a la reconstrucción yo quiero decir una cosa y es que se hizo a las 48 horas del asesinato o del homicidio o de la muerte se hizo una reconstrucción con el propio Daniel Sancho en esa reconstrucción que está grabada se ve a Daniel Sancho como explica que él coge a Edwin Arrieta y lo lanza y además se ve cómo lanza al policía con bastante fuerza ahora bien eso eso tendrán que dictaminar ellos si es un homicidio o es un asesinato pero si yo te cojo a ti que pesas 20 kilos menos que yo con toda mi fuerza hombre pues igual un homicidio imprudente imprudente bueno vamos a estar muy pendientes de este juicio y mañana va a estar con nosotros Carmen Balfagón nuestra criminóloga que además es portavoz de la familia y aparte de lo que os digo estamos hablando de una persona muy fuerte físicamente Edwin Arrieta pues era bueno por lo que se ven las imágenes era una persona grande pero más que de músculo por lo que parece pues un poco rellenito entonces no tenía la misma fuerza que Daniel Daniel practica artes marciales salía una serie de situaciones que lógicamente te llevan a pensar que el intento de violación oye pues tal vez no es muy plausible pero eso son opiniones personales repito esto será será dirimido en un juicio veremos lo que sucede cada uno tenemos nuestra opinión personal la mía ya la conocéis yo pienso que que Daniel lo hizo los motivos no lo sé puede ser económico puede ser sentimentales no lo sé pero bueno cada uno tiene su opinión y la que cuenta es repito la del juez de Tailandia ¿qué opináis? os leo un comentario ayer os subí un vídeo donde visteis a la hermana de Edwin Arrieta Darlene en un programa de televisión de aquí de España eso ya lo hemos comentado eso ya lo hemos visto desde aquí le mando un beso a Darlene hermana de Edwin Arrieta por supuesto la verdad que toca la fibra escuchar a Darlene relatar cómo está ahora cuando se rompe a llorar la verdad que sí desde aquí la mando un beso en ese vídeo os dije que quería poneros en otro las declaraciones de Nacho Abad es importante es importante porque es cierto que la percepción que tienen muchas personas fuera de España y dentro es que las televisiones están como blanqueando a Daniel Sancho en las intervenciones de ciertos personajes en los programas de televisión pues bien es importante también ver cómo hay otra postura la de Nacho Abad que es mucho más contundente dentro de la prudencia porque lógicamente se está juzgando hay presunción de inocencia eso faltaría más aunque las pruebas son las que son pero Nacho Abad no quiere yo no le veo entrando en el juego por lo cual quiero poneros las imágenes que os prometí que me habéis pedido en los comentarios que os traiga vamos a escuchar a Nacho Abad a ver qué opináis y en los comentarios ya sabéis que total libertad con la educación y el respeto que nos caracteriza a la comunidad gracias por estar siempre ahí y si quieres unirte a este canal pues suscríbete que es gratis y dale like vamos a comenzar vamos a comenzar si os parece bien escuchad empiezo contigo Nacho la estrategia de defensa estaría pasando ahora por decir que la policía tailandesa ha manipulado pruebas o declaraciones sí esto es lo que habían anunciado los abogados españoles de Daniel Sancho que la policía manipuló la primera declaración que hubo un traductor que tradujo mal y que ellos tienen la prueba de que se tradujo mal que desde el primer momento Daniel Sancho habló de legítima defensa de que fue él el agredido no Edwin escuchad bien a Nacho porque esto es lo que dice la defensa que están en su derecho pero todos tenemos en la retina el vídeo de la reconstrucción que se dio en Antena 3 todos lo vimos de hecho Nacho Abad lo recuerda pero vamos a seguir Edwin Arrieta el agresor el agredido y por tanto se defendió y en rueda de prensa una de sus portavoces Carmen Balfagón aseguró que había una grabación que demostraba que había habido una traducción falsa deduzco que durante este juicio se aportará esa grabación o se escuchará esa grabación en la que se evidencie que la policía tailandesa miente yo creo que como mucho lo que han podido decir los policías y esto ya lo hemos discutido en la comunidad que han empleado argucias y engaños para que Daniel Sancho confiese no que le han engañado para que confiese algo que no ha hecho sino que le engañaron y usaron argucias para que confesase esto en algunos países está bien visto está permitido en otros no yo creo que van por ahí los tiros del vídeo que dice que tiene la defensa pero bueno vamos a continuar lógicamente no os estoy poniendo los trozos de la intervención de Darlene porque ya los hemos visto en otro vídeo pero no importa porque lo que dice Nacho enseguida lo captáis ¿vale? ¿cómo ves a Darlene? yo lo veo con fuerza hay una cosa que es nuclear es averiguar se mantiene la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia esto que quede claro Daniel Sancho no es culpable hasta que haya una sentencia condenatoria que le pueden absolver pero lo cierto es que hay un hecho nuclear y es ¿qué pasa dentro de esa habitación de ese hotel? de ese resort y es sencillo yo he visto una grabación en la que Daniel Sancho en inglés dice que está sentado al borde de la cama tal que así está discutiendo con Edwin Arrieta que está de pie lo dice él levantan la voz porque Edwin Arrieta quiere mantener relaciones sexuales con Daniel Sancho Daniel Sancho le dice que la relación se ha acabado que no lo quiere hacer más entiendo que se refiere a las relaciones sexuales y Daniel Sancho y Daniel Sancho cuenta que se levanta coge impulso da un paso para atrás y con el puño izquierdo golpea a Edwin Arrieta aquí lo cuenta él lo cuenta él en inglés no lo cuenta en español traducen mal y la policía tailandesa dice lo contrario no hay un vídeo en el que lo cuenta él más allá de que hay una confesión por escrito por tanto ¿eso cómo se define por parte de la fiscalía? pues es un puñetazo y luego le estrella contra el pico del baño y le revienta la cabeza el vídeo que todos conocemos ahora ya veréis lo que va a decir Nacho el vídeo que todos conocemos que ya sabéis que la defensa quiere quitar del juicio y quiere invalidarlo porque lógicamente la confesión de Daniel Sancho en ese vídeo que todos hemos visto no es la confesión que quieren vender en el juicio ¿es así de claro? le muerde pero aprovechando que tenemos las declaraciones de Darlene vamos a ver en concreto esas declaraciones como respuesta a las palabras de Rodolfo Sancho en ese magnífico documental de HBO Max que supongo que también has podido ver lo que pasa es que en verdad Santi comentábamos antes que parece un poco en ese documental que Rodolfo Sancho es el padre ahora mismo de una persona de Daniel que está en un proceso judicial pero es verdad que da un poco la sensación como que en cierto modo justifica lo que ha podido pasar está hablando de un joven de 29 años que no necesitaba dinero oye perdón pero eso es un chiste ya lo hemos dicho ya no lo vamos a repetir más pero decir no es que con 29 años es influenciable por favor era una persona influenciable así es como define lo que ha podido pasar como una relación tóxica que eso nos pasa a todos en la vida busca una salida y que no venimos a este mundo ya aprendidos es lo que ha dicho Rodolfo Sancho sobre lo que está pasando sobre lo que podría haber hecho su hijo podemos ya intervenir porque estoy muy caliente desde que ayer vi el documental si hay otros colaboradores que también quiero que escuchéis luego vuelve a Nacho Abad que es lo que quería traer vamos a seguir lo he visto a mí me da realmente miedo y pavor Rodolfo e invito a toda la gente que vea el documental maravilloso y enhorabuena a los compañeros de HBO pero qué poca empatía qué frialdad a la hora de hablar de la situación eh Darlin ha dicho que se quitó todas las redes sociales para no ver nada y como vea este documental la va a hundir completamente lo ha visto ha dicho que lo ha visto sí lo ha visto lo ha visto y lo explicará yo he estado hablando con el abogado de la familia de Tuinarrieta con Juan Gospina estaba hablando un buen rato que estaba en el aeropuerto de Tailandia lo primero que me ha dicho que desmiente absolutamente cualquier tipo de acuerdo extrajudicial esto es importante porque han malinterpretado las palabras de Juan Gospina Juan Gospina pues que sí que verían bien un acercamiento con la familia pero un acercamiento en el sentido de hablar un acercamiento humano pero interesadamente vete tú a saber por qué en verdad lo han querido lanzar al juicio mediático que existe porque nos guste o no hay un juicio mediático y un juicio paralelo no está bien pero somos realistas y existe ¿verdad? y lo están alimentando bajo mi punto de vista desde mi punto de vista bajo mi libertad de expresión y de pensamiento lo están lanzando desde la defensa entonces ¿a quién le interesa malinterpretar lo que dijo Juango? a la defensa ¿no? y lo que piden es la cadena perpetua los 400.000 euros y sobre todo que pida perdón sobre todo que pida perdón pero vamos a centrarnos en esa entrevista que acabamos de escuchar de Darley ¿qué es lo que nos parece? ¿qué es lo que nos parece? es una frase literal de Rodolfo Sancho que él habla de una relación tóxica equivocada que nos ha pasado a todos que todo en esta vida es aprendizaje ¿por qué te vienen las cosas? ¿quién es nadie para juzgar lo que te viene? ¿y por qué? un mundo en el que nadie tiene ni puta idea de qué va esto y esto lo ha tenido que escuchar la hermana de Buenarrieta efectivamente es que yo la veo muy calmada incluso o sea la veo fuerte la última vez que hizo una entrevista apenas al mes de morir estaba muy muy afectada pero yo entiendo esa indignación porque más o menos Rodolfo Sancho llega a decir que bueno que él lleva toda la vida preparándose para algo así nos vende lo que supuestamente ha hecho su hijo un asesinato brutal o sea de verdad con todo el respeto a Rodolfo que yo entiendo y lo he dicho en cada vídeo que su padre faltaría más ¿qué va a hacer? lo que haría cualquier padre hay actitudes y actitudes la suya no está siendo correcta pero hombre es que esa frase hombre decir me he estado preparando toda la vida para esto ¿para qué? ¿para que tu hijo esté en una cárcel tailandesa acusado de asesinato o premeditado habiendo confesado que ha descuartizado a otra persona? es que eso es que esa frase es quiere quedar como muy épica como de sí muy épica muy heroica pero ha quedado un poco mal porque nadie se prepara para eso puedes decir llevo toda la vida preparándome por si mi hijo tiene una dificultad extrema para estar a su lado y tal pero si no lo matizas y simplemente dices eso pues queda un poquito ridículo bajo la visión de la gente ¿no? porque no es muy común que alguien se prepare para que su hijo esté en una cárcel de Tailandia acusado de asesinato premeditado y admitiendo que ha descuartizado a otra persona un descuartizamiento posterior como si fuera casi un reto personal para el padre o sea que podemos empatizar con un padre que su hijo comete un asesinato e intenta defenderlo sí pero no podemos empatizar con que se refiera a la víctima como ese tipo y que diga ciertas cosas como si fuera lo más normal del mundo tener una discusión con alguien matarlo y descuartizarlo y lo primero que hizo fue a darle un abrazo al abogado de la familia y reiterar sus sinceros pésames y además le hizo llegar un mensaje de Darlene de decirle recibí el mensaje gracias sí pero fíjate que Darlene nos habla también aquí cómo le llega ese mensaje qué piensa de ese mensaje y que nunca le contestó y qué importante lo que dice de la actitud que tiene Daniel lo correcto Nacho y tú llevas muchísimos más casos por la información que tratas lo correcto es auxiliar si ha habido un accidente lo correcto es auxiliar y corrígeme si me equivoco una hora para después hacer todo lo que hace Daniel después es decir lo correcto la sospecha de la fiscalía es si se trata de una legítima defensa de una pelea de un accidente de hecho el abogado español el señor García el abogado español de de Daniel Sancho llega a hablar de accidente incluso de agresión de Edwin Arrieta a Daniel Sancho este es el planteamiento que ellos tienen que que le intenta agredir que le muerde y que se cae el solo y que bueno ahí se muere claro cuando una persona fallece si tú descuartizas a esa persona pues no tiene mucho sentido porque descuartizas a alguien que quieres ocultar es que ese es el punto es que tú cuando descuartizas a vamos yo no sé porque a mí ni se me pasa yo no yo creo que me desmayo sabes si realmente tienes una pelea un accidente como lo están describiendo se abre la cabeza contra el lavabo y empieza a ver eso yo creo que me desmayo pero si tú realmente descuartizas tal es porque quieres ocultar algo que quieres ocultar que casualidad que no aparezca el torso claro es que Nacho Abad tiene toda la razón del mundo es lo que dice la hermana hay quien piensa que Edwin Arrieta es el agresor o que fue una pelea y que por tanto aquello fue legítima defensa y hay quien piensa como la fiscalía y la familia de Edwin Arrieta que se trató de un asesorato lo cierto es que hay una cosa que es incontrovertible que es existe un vídeo de Daniel Sancho grabado en el que él reconoce el crimen sin que haya pelea sus abogados insisten en que él siempre ha dicho que había pelea pelea él reconoce que no hay pelea que golpea él de forma unilateral a Edwin Arrieta porque están discutiendo porque no quiere discutiendo no peleándose porque no quiere tenerse y ya estaría y ya estaría ¿qué opináis de las declaraciones de Nacho Abad de las declaraciones que ha habido en el programa por suerte hay otra vertiente que no es el blanqueamiento que estamos viendo entre semana hacia Daniel Sancho tiene derecho a un juicio justo tiene derecho a presunción de inocencia faltaría más pero lo que no se puede hacer tampoco es mirar a otro lado ante las evidencias opino yo es mi opinión y yo entiendo a Carmen Balfagón a García Montes es su trabajo entiendo a Rodolfo que es su padre entiendo todo pero tampoco seamos ¿no? ¿qué opináis? os leo atentamente os mando un beso enorme y un saludito que es lo que no se puede hacer es un saludito